Buen día, ¿cómo están? ¿Estamos listos? ¿Y atrás cómo llevas? ¿Sí me veo? Ustedes me dicen que no es vulgar, ¿sí o no? ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los medios de comunicación presentes. Estamos en conferencia de prensa con el jugador del Club Tijuana, Jonathan Orozco, para comenzar la sesión de preguntas. Arriba la mano, en nombre y medio. Adelante, Carlos. ¿Qué tal, Cristina? Gracias, sí. ¿No habías tenido oportunidad de reclacar conmigo? Después de que en aquella o en el partido se cumpliste, quisiera saber un sentido sobre este logro que haces. ¿Y cómo te gustaría también que a los jueves veías un poco de reclacar conmigo? ¿Qué tal, Cristina? 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 Me hubiese encantado celebrarlo con un triunfo. Para mí era lo más importante, más que el hecho de celebrar eso. Muy agradecido con el club, por las muestras de cariño, con la gente, por tan bonita manta que sacaron, por la playera, por el reconocimiento. La verdad es que estoy muy agradecido con la institución. ¿Cómo me gustaría? Bueno, obviamente me gustaría seguir marcando más partidos en primera división. Pero lo más importante para mí ahorita es poder hacer algo significativo con Tijuana. Como lo hice en anteriores clubes, me gustaría dejar mi nombre aquí con algo importante. Y para mí lo más importante sería darles un título a lo que yo dije que venía. Entonces, estamos en ese trabajo, estamos en ese proceso. De nada serviría para mí, a lo mejor, el poder tener más partidos o el hacer más cosas. No sé si no puedo lograr el título. Para mí lo más importante en esta institución es poderle poner la segunda estrella. Gracias. Un placer. ¿El club? ¿Qué tal? La Brenda. Igualmente. Preguntarte un poquito sobre, a ver, hubo muchísimas especulaciones, pero me gustaría más que nada saberlo, ¿no? Como de los propios protagonistas, vayas, los que estuvieron en la cancha. Porque de repente muchos decían, en esa partida donde Querétaro, ¿no? Es el peor equipo del torneo, decían, es que Tijuana se olvidó jugar fútbol, ¿no? Pero de repente también nos quedábamos ahí un poco cansados. ¿Qué pasó en este partido? ¿Por qué de repente hacerle un partido a la futura azul y luego en Querétaro, pues sí llegar, pero no poder? Hay un poco de todo. Bueno, si bien sabíamos que el torneo iba a ser así, que iba a ser muy rápido, que iban a ser partidos muy seguidos, como siempre se los comento, no me gusta mucho decirlo porque pareciera que es una excusa. Y no debemos de tener excusas, sobre todo en esta etapa del torneo. Pero los viajes son los más largos para nosotros, con cambio de horario, y luego vas al DF y luego trasladate a Querétaro. Y siento también que los compañeros, pues muchos no están a lo mejor tan acostumbrados y tampoco tan preparados al tema de la altura, al tema de cambio de horario, al tema de cambio de clima. Y siento que a lo mejor les puede costar un poquito. Sí escuché muchas cosas, leí muchas cosas. Para mí, más bien, el equipo dio un mal partido. Es así. Tampoco puedo menospreciar lo que hizo Querétaro, porque Querétaro tenía cinco partidos muy buenos en los que no había ganado, pero el equipo había mostrado una mejoría. Sabíamos que iba a ser muy complicado. Sabíamos que, como se los dije yo a los muchachos antes del partido, las rachas, mientras más se alargan, también hay la probabilidad de que se corten. Entonces, no queríamos ser nosotros el que cortara esa racha. Queríamos ganar. Ahorita, el hubiera no existe, pero estaríamos en cuarto lugar. Sería otra cosa. Entonces, sí nos dolió, nos pudo mucho. También entiendo que la situación a lo mejor no era la idónea para el equipo, por las circunstancias, por la cantidad de partidos que han tenido. Y la premura de los partidos, prácticamente entrenamos un día sin preparar el partido. Sobre la marcha fuimos viendo el video, el análisis, prácticamente fue el mismo día del partido, porque no hubo tiempo realmente. Y, como te digo, se conjuga con el hecho de que el equipo tuvo un mal partido, que el equipo jugó mal, que el equipo no anduvo como normalmente está, con la tensión, con la aplicación. También lo fino, que no anduvo dentro de la cancha, sin querer hablar de otros temas, que también creemos que nos afectaron un poco en los 90 minutos en el tema arbitral. Pero creo que el equipo es uno de los partidos más flojitos que ha tenido y, por ende, lo pagamos así. Y sabemos, estamos conscientes de que no podemos darnos ese lujo por lo apretado que está la liga. Pero tenemos estos dos partidos en casa que tenemos que darle otra vez una alegría a nuestra gente, volvernos a poner los primeros planos. Rivales directos, que es lo que queremos que es clasificar en los primeros cuatro. Vamos a intentarlo hasta el máximo. Y entonces tenemos esos partidos importantes para darle la vuelta a ese resultado. Sí, obviamente, esta es la forma, el estilo de juego. Por fin, creo que el equipo, como siempre lo digo, o lo he dicho en varias conferencias, de repente el estar cambiando de sistema, de entrenador, de compañeros, hace que cueste un poco más de trabajo. Creo que por fin hemos encontrado y hemos entendido al profesor qué es lo que quiere, cuál es el estilo, cuál es la forma, de qué manera se encaran los partidos, cómo se estudian. Entonces creo que el equipo va haciendo lo que el profe quiere. Como él nos lo comentó también, no es el tope de Cholos. Todavía le falta para alcanzar lo que él pretende con este equipo. Y eso nos deja también, obviamente, con esas ganas, ese deseo de poderle cumplir. Pero también tranquilos. ¿Por qué? Porque él ve más allá. Ve que el equipo puede dar un poco más. Porque si ves los nombres, ves el equipo, ves los jugadores que tiene, te das cuenta que le puede competir en la plantilla a cualquier otro equipo. Llámese Tigres, Monterrey, América, el que sea. Está el tú por tú. Entonces creo que esta es la forma, este es el estilo que quiere el profe. Nos hemos adaptado bien. El equipo va caminando poco a poco. Queremos volver a tener otra racha como la que hemos tenido. Tenemos dos partidos en casa y luego uno fuera. Y prácticamente ya te está poniendo en puestos de repesca por la cantidad de puntos que han sacado en los últimos torneos. Entonces eso ya hablaría de un pasito más adelante lo que tuvimos en cuatro torneos que no se pudo clasificar. Y creo que de Santos, bueno, es un rival complicado que viene, como dices tú, a la alza, que obviamente que viene crecido por estos triunfos que ha tenido, sobre todo este último que tuvo de visita con Pumas. Entonces sabemos que es un rival complicado, que juega bien, que es práctico, que es rápido, que es ágil, muy ágil por los compañeros, por los jugadores que tiene. Entonces sabemos del peligro que es para nosotros este partido. Pero también somos conscientes que estamos en casa, que le debemos una alegría a nuestra afición y que si queremos estar en los primeros planos hay que ganar este tipo de partidos contra este tipo de rivales porque seguramente, si Dios quiere, que es lo que queremos y si se pasa la siguiente etapa, son los rivales con los que te vas a enfrentar. Entonces tenemos que hacer un partido muy inteligente, un gran partido, darle esa alegría a nuestra gente y tener los tres puntos que ya no lo merecemos también con nuestra afición. Bueno, lo del año mundialista, pues uno trabaja día a día, para estar ahí, prácticamente me tocó estar en todo el proceso desde que inició con el Tata hasta, bueno, el último partido que no puede estar por lesión. Pero he estado en todo el proceso, me siento muy tranquilo, he hablado con la gente de selección, hemos tenido ya nuestras pláticas y demás. Sabemos que la pelea por el puesto también es muy complicada, es una baraja de cinco arqueros, los cuales tiene que llevar tres. Entonces sabemos, por ende, que la posición es muy peleada. Ya será un tema de decisión y de gusto también del Tata, porque cualquiera puede estar, ¿no? Y el que esté, la verdad, yo me sentiría muy tranquilo, como lo he dicho. La verdad es que he sido muy agradecido con el Tata por esta oportunidad que me ha dado, sobre todo de aprenderle, de poder estar ahí en selección, de poder aprender tanto de lo que me gusta, que es salir jugando con la pelota, salir desde atrás. Entonces son muchas cuestiones que me dejan muy tranquilo, muy satisfecho. Como yo lo comentaba en una de las entrevistas que tenía, es el sueño de todo niño, ¿no? Es el sueño de todo futbolista ir a un Mundial y estar ahí. Y si a mí me hubieran dicho que a mis 36 años iba a estar peleando por un puesto para ir, la verdad no lo hubiera creído, ¿no? Yo creo que si no lo hice en la juventud o en esa época dorada, digamos, que fue con el tema de Monterrey, a lo mejor yo lo veía más lejano. Yo hoy lo veo más cercano, ¿no? Hoy tengo esa posibilidad de pelearlo, que sabemos que es complicado, pero lo estás peleando a final de cuentas porque estás en esa baraja de la opción. Y si no, me quedo muy tranquilo, muy satisfecho con lo que ha sido mi trayectoria, con lo que he logrado hasta el momento. Porque a final de cuentas no sería por un tema mediático de otra cosa, ¿no? Que antes pasaba mucho, que si tales equipos tenían más preferencia o no. Hoy sería más por un tema de que el entrenador así lo decidió, porque desde que me tocó entrenar con él, él es así. Realmente no se deja llevar mucho por lo que pasa externamente, sino por lo que haces tú en el día a día, lo que das, no solamente dentro de la cancha, también él se fija mucho en lo que pasa fuera de la cancha, en el tema familiar, en el tema grupal, en cómo es dentro de la cancha, cómo es también en las comidas, en los viajes, en la convivencia con los compañeros, porque a final de cuentas es todo, ¿no? Eres un todo como futbolista, no nada más es que juegues bien y listo, ¿no? También tienes que ser buena persona, también tienes que ser valores, tienes que tener un buen compañerismo, que eso es importante en un grupo. Entonces, por ese lado, como te digo, si se nos da la oportunidad, bienvenida y vamos a disfrutarlo al máximo. Y si no, digo, Tala está por cumplir 40 y a lo mejor también está peleando. Entonces, yo la verdad no me veo todavía, mientras yo me sienta en condiciones, mientras me sienta bien físicamente y sobre todo mentalmente, seguiré haciendo lo que más me gusta hasta el día que no lo disfrute más. Y por otro lado, bueno, sí, vienen dos partidos hasta seguiditos, ¿no? Me tocó vivirlo de esta manera. Pero para mí ya ese, digamos, hay un cariño, ¿no? Obviamente, pero eso queda de lado. A mí ahorita estoy muy, muy concentrado y muy metido con el tema de Cholos, de poder generar esta bonita alegría, ¿no? A la gente de poder darles estos triunfos, de poder el equipo meter otra vez a que clasifique, a pelear por un título, independientemente de quién esté enfrente, independientemente de qué equipo nos toque. Queremos ganar todos los partidos, queremos poder, como te digo, festejar con nuestra afición en casa y no importa contra quién sea. Queremos ganar los tres puntos, como te digo, el cariño y todo lo que yo llegué a vivir o no, queda de lado. Ahorita también tengo un arraigo muy bonito aquí en Tijuana, en la ciudad, con la gente, con la afición, con la institución a la cual me debo y la cual la verdad es que es otra etapa de mi vida, pero la estoy disfrutando, yo creo que más que nunca, la verdad estoy disfrutando mucho esta etapa, estoy muy feliz aquí, el tiempo que yo pueda brindarme a esta institución, la verdad lo haré al máximo, como siempre lo he tratado de hacer y lo más importante, como te digo, para mí es darle esa alegría de poderle dar la segunda estrella a esta institución. Claro. Para el lado. ¿Cómo contener el trabajo del trabajo del trabajo de la casa, todos los profesores, de la casa, y de la casa, claro, porque te han mostrado en el trabajo de la casa, de la casa, también. Sí, primero de eso, hablamos de la circunstancia de lo que fue el primer gol de Querétaro, de una pelota de casi 70 metros cruzada, donde la recibe solo el lateral de ellos, que no debió haber pasado, después el centro, el rechace, el mal perfil, entonces son temas que a los cinco minutos te cambian un partido, porque bueno, tienes una idea de ir llevando un partido, también vas estudiando al rival de qué manera se está comportando y te meten un gol a los cinco minutos, te cambia completamente el script. Entonces, de eso ya hablamos, de estar completamente concentrados, también hemos recibido goles a pelota parada, entonces todo es por un tema de atención, todo es por un tema de estar concentrados, como dices tú, son 15, 20 segundos en los cuales tienes que estar con la máxima tensión y nos ha costado un poco, nos han costado goles, entonces se ha hablado con los compañeros en ese aspecto, de que cuando defendamos vamos a defender a muerte, también con el tema de la movilidad del Santos. El equipo, yo creo que lo que mejor ha hecho últimamente es estar bien parado, cerrar las líneas de pase, estar marcando por dentro de la mejor manera, creo que eso es lo que ha ayudado mucho a conservar varios partidos de la mejor manera, a pesar de la movilidad y lo ligero que es Santos, porque sabemos que va a venir a apretar, que va a venir a correr, que va a venir a meter, y sobre todo, como dices tú, en el tema de la táctica fija, pero también sabemos cómo contrarrestarlo, tenemos compañeros que van muy bien por arriba, que sistemáticamente juegan muy bien, en el caso de la defensa que cada vez está como más compenetrada, cada vez se juega más con un mismo once, también se van conociendo más fácil a sus compañeros, y eso hace que en el tema del estudio, en el tema del conocimiento de los compañeros, ya entendamos cuáles son las cualidades, y a lo mejor cuáles podrían ser ciertos defectos que tiene cada compañero en la parte baja, para poder ayudarles y contrarrestar ese tipo de errores que se podrían dar, entonces yo creo que por ahí va, como dices tú, el tema de la tensión, estar bien concentrados los 90 minutos, a pesar de la movilidad que puedan tener, estar bien parados, y después dejar que los de adelante sigan haciendo el buen trabajo que vienen haciendo, que sigan teniendo la movilidad, el disparo, y darle esa solidez desde atrás para adelante. No sé exactamente con el parte médico, lo que sé es que se están recuperando, si es importante en el tema de la desificación, de la recuperación, más sobre todo ellos, yo a lo mejor puedo entrenar más fácilmente, porque bueno, estoy un tiempo un poquito más parado que ellos, pero ellos que están haciendo un esfuerzo físico constante, que son, como te digo, a final de cuentas, como el profe está ocupando solamente, prácticamente ya está teniendo su once inicial, siempre en todos los partidos, pues obviamente hay más desgaste para esos compañeros, sobre todo para los del medio campo para adelante, el caso de Tití, el caso del Gallo, el caso de Fede, el mismo caso de Alexis, que la verdad ha sido un revulsivo, que la verdad yo se lo dije el otro día, estoy muy agradecido y muy contento por su accionar, a lo mejor no ha metido los goles que la gente espera, porque a final de cuentas lo tenemos contemplado como un delantero, pero el esfuerzo que está haciendo, lo que está ayudando a los compañeros, lo que está generando de fútbol, al aguantarla, al ir, entonces está haciendo otras cosas que a lo mejor no son meter gol, no se está llevando el crédito que merece, pero la verdad está haciendo muy bien las cosas, ojalá que ambos compañeros, dependiendo de lo que diga el parte médico, puedan estar para el partido, porque son pieza importante en el once titular del profe. Buenos días. Buenos días. Sí, sí, digo, es, como dices, tú viene con una motivación muy grande, pero también nosotros estamos motivados, también nosotros tenemos esa espinita clavada de haber perdido contra Querétaro y a veces como pasa en el fútbol es no quien te la hace, sino quien te la paga, ¿no? Entonces ahorita tenemos el siguiente partido es Santos y lo que queremos es que ellos nos la paguen, ¿no? A lo mejor vienen crecidos, vienen con con esa, con ese envión de haberle metido cinco goles a Pumas y demás, ¿no? Sabemos también por la situación que está pasando Pumas, pero eso no nos debe de afectar a nosotros en el tema de no de preocuparnos de más, sino vamos a ocuparnos de lo que es Santos, pero vamos a ocuparnos más, sobre todo, en lo que estamos haciendo nosotros, en lo que dejamos de hacer contra Querétaro, en lo que hicimos bien contra Cruz Azul, en el tema de estar bien parados, el tener la pelota, el poder hacer las jugadas que creemos que tienen que ser para poder vencer ese equipo, más realmente de lo que pueda hacer Santos es lo que no dejemos de hacer nosotros, como se mostró en el partido contra Querétaro. Entonces, si bien con esa motivación que pueden tener, nosotros tenemos el doble porque nos gustó, como lo decíamos, lo comentábamos en el grupo, ¿no? Nos gusta vernos allá arriba, no nos gusta vernos abajo en el 17-18, nos gusta vernos en el tercero cuarto, en el quinto. Entonces, estás listo ahí para poder clasificar directo, que eso es lo que tanto quiere la institución entonces, ese es realmente lo que tiene el equipo de ambición, de ganas, de deseo de poder estar entre los primeros planos porque es lo que este equipo y esta institución se merece sobre todo su afición, que es que partido tras partido, ya sea vengan de San Diego, vengan de Rosarito vengan de otro lado, vienen a ver al equipo y vienen a estar con el equipo y lo que se merecen son buenos resultados, que se vayan contentos a su casa, después del hecho tan desagradable que tuvimos el partido pasado que se vayan tristes, que se vayan preocupados, bueno mínimo a lo mejor van preocupados, pero con una alegría con la alegría que el equipo ganó, que el equipo pudo obtener los tres puntos y no todo lo contrario, entonces esa es la misión que tenemos nosotros para estos próximos dos partidos, primero el de Santos y después contra Rayados, que también va a ser un partido de enorme atención de ver también en dónde está parado el equipo, de ver hasta cuáles son los alcances y que si queremos pelearle al que sea, tenemos que jugarle de tú por tú al rival que sea, porque queremos estar ahí, queremos realmente pelear por el título ¿Cuál era la pregunta? Yo también, en el tema de la Selección, no ha sido el problema de los mejores años, más o menos las categorías, más o menos las políticas, los pequeñitos y los locales y la cooperativa, en el sector tanto público, como obición, que creen que encantar, no se va a dar la respuesta, porque no se tiene la data, tanto el trabajo. ¿Qué es el sector afusionado? hay esperanza en cambiar todo lo que ha pasado pues es como tú lo dices hay confianza en su trabajo en su forma, en el estilo en cómo se manejan ellos porque ellos han pasado a lo mejor situaciones turbulentas durante el camino y ellos siempre lo han afrontado de la mejor manera, siempre han sido firmes, pues ¿qué te puedo decir? el viejo se la sabe de todas entonces es un gran entrenador yo creo que mejor entrenador no podemos tener por el momento, después habrá quien candidatea, quien quiera, pero por el momento para mí es el mejor, el que le ha dado un estilo de juego, que a lo mejor por X o por Y, porque siempre es bien fácil yo como siempre se los digo, destruir es lo más sencillo, construir es complicado, pero destruir cualquiera lo hace, con una crítica con un comentario, con lo que sea pero lo que ellos han construido durante cuatro años, creo que ha sido muy bueno ellos le han dado también esa ayuda y ese margen a ciertos jugadores que puedan salir al extranjero porque también ha sido por lo que han hecho en selección por el estilo de fútbol que muestra el Tata yo me siento muy muy tranquilo, como aficionado no te lo digo como jugador, como aficionado, me siento muy tranquilo con el míster y con los jugadores que él convoca, con la forma con el estilo que él tiene para jugar después del mundial ya juzgaremos si fue bueno o no, fue malo, pero yo creo que hoy en día lo que más necesitamos tanto de los medios como de la afición es ese apoyo total a nuestra selección todos queremos que le vaya bien a la selección yo creo que son los menos los que pueden decir no, que pierda porque de ahí hay de qué comer no, al contrario, queremos ganar queremos que el equipo trascienda queremos no solamente el quinto partido vayamos por más a final de cuentas sería una limitante para el mexicano y creo que el mexicano con todo lo que vive con todo lo que sufre creo que debería más tener un poco más de alegrías que de tristezas por lo que es la sociedad entonces creo que también en ese aspecto nosotros deberíamos de apoyar más en ese aspecto porque a veces es lo que nos refugiamos en la selección, en el deporte en ver cómo los jugadores de cualquier deporte mexicano están trascendiendo y están rompiendo barreras entonces en este mundial pues qué le podría pedir yo a la afición que apoye al máximo que estemos a muerte con la selección y después bueno después haremos lo que tengamos que hacer después incendiaremos lo que tengamos que incendiar o tendremos que correr los que tengamos que correr o tenemos que irnos los que tengamos que ir tendremos que hacer lo que tengamos que ir pero si no si el equipo gana si el equipo trasciende si el equipo rompe esa barrera que realmente queremos vamos a estar felices pero eso todavía no lo podemos saber no podemos todavía estar queriendo correr a un entrenador cuando todavía no compite el mundial y a él se le contrató para llevar al equipo al mundial el equipo lo hizo el entrenador lo hizo de la mejor manera sin aspavientos tranquilo en primer lugar empatado entonces vamos a dejarlo trabajar hoy si va a tener tiempo de trabajar porque como yo a veces lo comentaba es bien fácil destruir decir no el equipo jugó mal hay veces que me ha tocado en las convocatorias que por decir los europeos llegan dos días antes del partido y a qué horas trabajas ellos tienen una ideología en Europa otros en cada país de que están y acá en México tenemos otra cada lugar se trabaja diferente y ellos llegan con dos días para entrenar y de repente dices ¿qué hago? pues llegan prácticamente dosifican al día siguiente hacen la cascarita un poquito de táctico y a jugar vámonos y a veces no hay ese tiempo de trabajo hoy sí hoy sí a lo mejor después del mundial sí le podemos exigir al Tata lo que quieran ¿por qué? porque va a haber más prácticamente un mes de trabajo día a día dobles sesiones y demás donde él va a poder llevar al equipo al punto que él quiere tanto físicamente como futbolísticamente entonces después del mundial sí reclamemos lo que queramos reclamar si lo hizo bien si lo hizo mal si debió de haber convocado a quién o cuál actual porque a final de cuentas también nosotros cada uno tenemos nuestra lista de 26 jugadores porque así es todos este no debe ir este sí debe ir es el que pasa por el mejor momento y a veces pienso yo bueno sí si es si es el que pasa por el mejor momento entonces ¿de qué sirve que el otro hizo cuatro años en las eliminatorias y en todos los partidos si al final de cuentas no lo vas a llevar entonces yo creo que también él creo que es en ese aspecto es una persona muy agradecida a ver estos son los que me ayudaron me acompañaron he estado conmigo bueno son los que deben de estar es bien fácil decir bueno si no imagínate nosotros como jugadores estaríamos tres años y medio ahí más o menos y los últimos seis meses le meto ¿por qué? porque es el del mundial y a final de cuentas es el que juega mejor ¿no? y entonces todo lo que hicieron antes de ¿dónde quedó? entonces eso también es parte de este proceso de un mundial y ojalá como te digo que México haga el mejor papel posible porque realmente lo necesitamos como sociedad necesitamos que el equipo nos dé esas alegrías que podamos olvidar muchas cosas que pasan también en el país y podamos refugiarnos en esta selección que en este mundial podamos hacer algo algo más allá si muchas gracias vemos hasta luego vamos a ver vamos a ver